Tenemos una entrevista con la señorita Susan Taunton, que es la pareja de Coco Levy. Esta entrevista nos las da y agradecemos mucho, ya que Coco, muy lamentablemente, por órdenes de las autoridades, no puede dar una entrevista. Vamos con ella. A principios de este año, Ventaneando dio a conocer que Dana Ponce se desistió de la denuncia que por acoso sexual presentó en contra de Coco Levy. Y aunque este no ha hablado del tema, es su pareja Susan Taunton, quien hoy rompe el silencio en exclusiva en este programa, para hablar del perdón legal que la joven actriz otorgó al hijo de Talina Fernández. Mira, el juez dio una orden muy clara que dice, nadie más puede hablar del tema. Está haciendo un desacato a una orden del juez. Es muy claro, cuando alguien pone una demanda y luego la quita, y luego... Y asegura que si Coco Levy no se ha pronunciado al respecto, es porque el juez prohibió a ambas partes hablar del caso. Hay una orden del juez directa que dice que ninguno de los dos puede dar ninguna declaración. No debería ninguno de los dos dar ninguna declaración. Probablemente si hay un permiso del juez que diga que puede dar una declaración, la declaración será por escrito, no más. Yo creo que no hay que seguir alimentando esto que era una mentira desde el día uno. Lo que lamenta es que la denuncia de Dana destruyó la reputación de Coco. Esta línea tan delgada que está en el hacer una acusación falta, alza. Yo creo que lo más importante que tiene una persona es su reputación. Y destruirle la reputación a una persona así, por tu ego, por ver si a ti te va mejor. Híjole, el karma te alcanza tarde que temprano. Y yo quisiera preguntarle a todas las chicas que de verdad han sido lastimadas, que de verdad son violadas. Chicas, ¿qué pasa cuando hacen estas denuncias que no son ciertas? Y que después se les dicen, cualquier pretexto es bueno, le voy a entregar el perdón. ¡Perdóname! Eso no se hace. Todas las niñas que de verdad han sido lastimadas, quedan en ridículo. Y compartió cómo se encuentra Coco Levi. Sin casa, no sin amigos, se quedó con los amigos que sí eran amigos. Y eso, esos son regalos de la vida, son bendiciones. Siempre hay que ver las bendiciones en los golpes duros. Para Ventaneando, Alejandra Sánchez. Aquí el punto tiene que ver con que ya se paró todo. Y cómo puede en este momento Coco resarcirse de todo. Hacer borrón y cuenta nueva. Y recuperar su vida. Recuperar su vida. No es que cualquiera te puede acusar y luego desdecirse ya y quedas como el violador. Y como es lo que ella dice, hubiera seguido el juicio, tal vez, o como hubiera salido, hubiera sido inocente Coco. Se le da un documento, no, no fue. Pues es que un tipo recupera su vida. Oye, perdieron su chamba de años. Imagínate. Su chamba, su casa, sus amigos. Su prestigio. Sus hijos. Imagínate también todo lo que sus hijos no han de haber pasado por comentarios de la gente. Esto no lo tiene contemplado la ley. De manera que pase algo a favor de... Claro. O sea, a lo mejor Coco ahora decidirá y se encontrará, Ana. Pues es un daño moral tremendo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar.